Hola, Yoto. Vamos a jugar al Garden of Bamban. Este juego está gratis en Steam, así que podés ir ahora mismo y descargártelo. Pero, después de mirar este video. Vamos. Para un padre que está buscando a su hijo perdido, el tiempo es una cuestión delicada. Clickeé al reloj para avanzar el tiempo. Tiki. ¡Ahí está mi hijo! Salió igualito a mí. ¿Qué? ¡Ah! ¡Bebé! ¡Ah! ¿Qué? No entendí nada. ¡Ah! Para interactuar con objetos. Quiero interactuar. Me gusta esta, ¿eh? No sé si este es Bamban o si es este, pero espero que no se ponga celoso. ¡Broco Junior! ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo? A ver qué tenemos por acá. Ah, ¿qué es esto? Eh, conseguí una tarjeta. Come vegetales y frutas para volverte fuerte como yo. ¡Jumbo Josh! Tener muchos brazos me permite ayudar a un montón de gente. Stinger Flynn. Vamos a usar la tarjeta acá. ¡Tuki! Tengo un dron. Tengo un botón. El control requiere dos baterías. Ok, el control es para manejar el dron, supongo. Y esto qué es. Querida mamá, me estoy escondiendo en un cuarto, pero tengo que luchar con el monstruo. Es la única forma de hacer que Claire guste de mí. Ese soy yo, esa es Claire y ese es el monstruo. Baterías, dame todas las baterías. ¡Acá! ¿Qué? ¡Uh! Terrible pedazo de batería. Le metes eso al control y no te entra. Bueno, menos mal que son grandes porque yo soy medio ceguete. ¡Voltealo y amplifícalo! Pila, 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 pila. ¿Dónde está la pila, loco? Dame la pila, che. Acá está la otra pila, pero le pasé por al lado 80 veces, loco. Tengo dos pilas. Puedo usar... ¡Ah! Ya se... ¡Ah! Ya arrancó solo el dron. Ya está vivo. Está tomando decisiones por su cuenta. Hola, ¿me llevas? ¡Ah! Presiona el mouse izquierdo para mover el juguete. ¿Qué? Ah, le estoy diciendo a dónde quiero que vaya. ¿Qué estoy haciendo? Anda para allá. ¡Rompe! ¡Destruí! ¡Misiles! ¡Disparen! Anda ahí, choca eso. ¡Destruye! ¡Destruye! Secuencia de autodestrucción iniciada. ¡Ah! Ah, hay otro allá. Anda. Secuencia de destrucción de botón iniciada. ¡Destruir! ¡Destruir! ¡Pfff! Vamos. ¿Cómo? No te diste cuenta. No me di cuenta. Todo por querer ponerle un nombre al... ¿Qué nombre le puedo poner al dron? ¿Carlos? ¿Jorge? ¿Enrique? El fin está aquí. ¿No puedo entrar? Mi dron está ahí, pero yo no. Compartir es preocuparse. Tu páncreas es mío, dice Bambam. ¿Hola? ¿Está el monstruo acá? ¡Turú! Oh, shit. Oh, shit. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. ¿Qué es eso? Pajarito. Ese es el monstruo. Pará. Vení, dron. Destrúyelo. Mátalo. Elimínalo. Extermínalo. Usa las ametralladoras. Láser. Se mueve. ¿Puedo pasar? No puedo pasar. Una herramienta destructiva se necesita para remover las maderas. Gloop. La amabilidad es gratis. Así que espársela por todos lados, dice Bambalina. Es mi waifu. Capitán Fiddles dice Uga, buga, buga, uga. Es que es un broco. Es claramente un mini broco. El juguete no puede ser directamente comandado a materiales rompibles como vidrios amarillos. No, lo llamé desde allá hasta acá. Va a tardar dos años. Súper rápido. Destruye maldito. Ah, ahí está el vidrio amarillo. Ah. 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 Me van a hacer dar toda la vuelta. Vení. Anda hasta ahí. Destruye. No. Estúpido. Y ahora rompe eso, Juan Carlos. Uh. Pero decía que no se podía. Y sí se pudo. Rompí el vidrio. No le puedo decir, che, rompé el vidrio. Solo le puedo decir, che, anda cerca del vidrio y por ahí te lo chocás y lo rompé. Bicho inservible. Ah, sí. La tecnología nos va a robar todos los puestos de trabajo. Sí, claro. La tecnología. ¿Prendió? No prendió. Necesito un Enrique 2.0. Qué hijo de su... Pero a ver, no entiendo. Vení. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Mirame a los ojos. Te voy a recontragar a pedo. Vení acá. Cuando yo te digo que vayas para allá... Escuchame con atención, eh. No me pongas ojitos verdes ahora. Cuando yo te digo que vayas para allá y que toques el botón, vas a ir y vas a tocar el botón. ¿Estamos? ¿Estamos? Más vale que quede claro, eh. Si no, te reemplazo. Anda. Destruí. Rompe. Ponete rojo. Destruí. ¡Destruí! Bueno, necesito un arma destructiva. Y claramente el dron no es. Ah, acá, acá, acá. ¿Qué es esto? Una bola. ¡Un huevo! ¿Es un huevo tuyo? ¿Vos pusiste un huevito? ¿Se lo devuelvo? Ok, no le vuelvas a tocar el culo al monstruo que se recontracalienta. Encuentra huevos para alimentar al pájaro o pila. Acá hay un huevo. Dame, no, pero... Ah, acá había un cartel que decía la misión del pájaro pila. Es increíblemente hambriento. Aliméntalo con seis huevos para obtener tu premio. Ah, y el ruido ese es cuando se traga, se manduca el huevo hasta el fondo. ¿Qué traga huevo? Tomá, tragame todos los huevos. Agárralo. Ahí está. Faltan dos. ¿Adentro? Acá, acá. Me falta un huevo, Enrique. ¿Me lo encontrás, por favor? A ver, yo voy a romper el juego. A ver, ¿qué pasa si hago esto? Y le digo, Enrique, haz lo tuyo. No, 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 no. No, boludo, no. Ah. Se llevó la mesa y todo. Más que un dron, es un ladrón. Es el dron modolatán. Saca los huevos y ponelos en mi mano. Así se los doy en la boca al traga huevo ese de ahí. Dale que tiene hambre. Hambre de huevos. Hambre de mis huevos tiene. Dale huevo. Y huevo, huevo. ¿Qué es eso? Ah. No sé, hizo turún y se prendió y turún. Ah, apareció un botón ahí. Destruye. Mirá, se puso rojo. Rojo de furia, sangre y destrucción. ¡Qué pelotudo! ¡Ale! ¿Y qué hice con eso? Ah, ya apareció. Para eso era el botón de mierda. Tiró el huevo desde el tobogán. Eh, toma, comete esta. ¿Qué me va a dar de premio? ¿Lo cagás? Ah, ahí lo dejó. Eh, una tarjeta amarilla. Más te vale no moverte, eh. La tarjeta amarilla es para esto. Te estoy mirando, pájaro de mierda. Con la tarjeta amarilla prendo este botón. Te estoy mirando. No te hagas el vivo. Ahí va. Y con ese botón se abrió ya. Agarro la herramienta de destrucción. Distracción en uno. Distracción en uno. ¿Qué significa eso? ¿Me dejás sacar las maderas? No me matabas, por favor. Gracias. Eh, está oscuro. Está oscuro. ¡Uh! ¡Uh! Espacio para saltar. Ya sabía saltar. El pájaro Opila dice... La risa es la mejor medicina. Así que asegúrate de sonreír. Y comer huevos. Parada de emergencia. ¿Y esto qué es? Reinicial. ¿Qué hiciste Opila? ¿Qué carajo hiciste? Ah, re peligroso esto. Bueno, tenemos un pozo gigante acá. ¿Con qué lo cruzamos? Poneme un silloncito. Cómodo, ¿eh? Ponelo unos almohancitos. Así podemos viajar tranqui. Ah, encima aquí parada. Solo hay una caída sin fondo abajo. ¿Qué puede llegar a pasar? ¡Uy! A ver qué tenemos. Bambán. Eh, Bambarula. ¿Cómo se llamaba? ¿Mini Broquito? Es el mejor de todos. ¿Cuál era mi color? Este es verde. Este es blanco. Este es rojo. Este es rosa. Este era azul. Y este naranja. Ok. Basta. No, no. No, 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 no. No. Uy. Ahí viene. Ahí viene. Viene para acá. ¡Ay, no puedo ir! No, 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 no. No, no. ¿Yo qué te hice? ¿Yo qué te hice? Te di de comer huevo. 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 Vení, drone. Drone, dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Ah! No, no. No, no. Ni se te ocurra. Te calmas, eh. Te calmas. Te di de comer huevo. Te di de comer huevo. Te... Destrúyelo. Drone, destruyelo. ¡Ay, ay! Te di de comer huevo. No seas así. Destruilo, destruilo. Métetele por el ojete. ¡Ah! ¡Ah! Te caí. Te... ¡No! ¡No! ¡Te! Che, me re gusta el ambiente de este juego. Me encantó esto. Esto está buenísimo. Oh, hay una nota. Quiero jugar con el pájaro del agujero, pero todos me abandonaron. Todos tienen una fiesta sin mí. La señorita Mason me ve, pero... Se va. Estoy asustado porque el agujero es ruidoso y mis amigos gritan en él, pero el pajarito es gracioso. No, el pajarito se puede ir a cagar. No puedo sacar. Ahí está. ¡Ay! Pajarito, te vas. Pajarito, te vas. Pajarito, te vas. Drone, matalo. Drone, matalo. Drone, destruyelo. ¡Ay! 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 ¿Lo puedo pasar por el lado? ¡Lo paso por el lado! ¡Sí! ¡Noooo! ¡Iii! ¡Noooo! Seguro si muero 20 veces va a decir la palabra tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón. Tiburón a la vista. Rompe eso, por favor. No sé qué es esto. No, 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 no. ¡Che! ¿Qué hacemos? Gallina de mierda. Ahí está. ¡Uy! 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 Se enojó, se enojó. Se recalentó. No le gustó para nada. No le gustó para nada. ¡Uy! No le gustó para nada. No le gustó para nada. ¡Ay! No, no puedo salir. Vení, dron. Destruilo. Mátalo, 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 mátalo. ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! Me hizo... ¡Aaah! Té. Amarilla. Dijo, tit. ¡Es una teta! ¿Será que me tengo que subir a la sillita y darle la vuelta? ¿Qué carajo tengo que hacer? ¡Que me... ¡Ay! ¡Qué carajo! ¡Carajo! ¡Te puso de gallina triste! A la cucha, a la gallina. No, pero qué dron del orto. ¡A la cucha, a la gallina! Dije. Pero... ¿Y ahora me voy a decir que me voy a ir? ¡No! ¿Qué gallina de mierda, loco? Malditas paredes invisibles. R. Encima te corre y te hace ton, 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 ton. ¿Te calmás? Dije. ¿Te calmás? Dije. ¡No! Capaz tengo que ir hasta el otro lado y tocarle el botón. ¡Claro! Ahí está el botón, el botón. Tengo la tarjeta naranja. Este. Te vas. ¡Uy! Se rompió el cuello. Uy, va a subir, va a subir, va a subir. ¿Va a subir? Va clavando el pico y hace dos pasitos. ¿Viste? Bueno, ahora tarjeta naranja va allá. Tuki. A ver, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Hay una nota. Nombre. Uthman Adam. De Montreal, Madrid. Clase E. Asiento de dos. ¿Para qué me sirve esto? ¿Quién es Uthman Adam? Acá. Ahí está. Ahora sí. Rompe. Destruye. Hazlo por tu padre. Vamos, carajo. Ahora toco acá. ¿Y ahora? ¡Oh! Tenía que estar ahí. Uy, no. Va a traer el pájaro. Un ascensor. ¡Titu! Me dijo. Ahí está. No puedo pasar. Desarrolladores, dejen de poner barreras transparentes. Por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vení, vamos, Enrique. Quedate conmigo. Vos me tenés que defender si vienen los pajarracos. ¡No! ¡No! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Todavía te veo! ¡Enrique! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Salvame, boludo! ¡Ay, pero la concha! ¡Ay, pero la concha! ¡Ay, pero la concha! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡No me mires así, boludo! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Vení! ¡Vení! ¡Mátalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Se termina ahí! ¡Ay! ¡Me dejó con la regana! ¡Le tenía re poca fe! Porque... Porque era gratis. Pero está... Está bastante bueno. La verdad me gusta. Está por salir el 2, ¿eh? No me lo voy a perder cuando salgas. Estén atentos para cuando suba la segunda parte. Dejen un like si les gustó el video. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Y... Nada. Les doy un besito en la frente. Y los veo en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!